Vamos con las palmas arriba, dos, tres, dos, tres, dos Qué lindo se va, qué lindo Agárrense bien de las manos ahora, ¡así! ¡Hey, hey, 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 hey! Agárrense bien de las manos ahora, ¡así! Esto es la velvía de la piel Vamos con las palmas arriba, ¡así! ¡Ey, Ey! ¡Ey, Ey! ¡Ey, Ey! ¡Ey, Ey! ¡Ey lo que meionan, me'ek! ¡Eso se va a verlo! Y no se la dará tu parte Así, así se va, así Eso, eso Y ahora todos vamos a formar una rueda, vean Bien agarraditos de las manos, vamos Vamos a bailar todos, toda la gente negra, en esta fiesta baila, azul Bien agarraditos de las manos, de las manos, de las manos, de las manos, de las manos Bien agarraditos de las manos, de las manos, de las manos, de las manos, de las manos Así, así Eso Hasta la cena y la mañana